Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de Crypto Basics. En el episodio de hoy, voy a mostrarles cómo descargar la aplicación AbraCrypto Wallet en su iPhone. Así que, sin perder mucho de nuestro tiempo, vamos a sumergirnos en el video. En primer lugar, abre tu App Store. Dentro del cuadro de búsqueda, escriba Abra Wallet y busque. Pronto encontrará esta aplicación en los resultados de la búsqueda. Simplemente pulse sobre el botón Obtener para comenzar a descargar la aplicación en su dispositivo iOS. Espere a que la aplicación para descargar e instalar, que tomará un par de minutos y después de que haya terminado, puede iniciar la aplicación abierta a la derecha en su dispositivo iOS. Así es como puedes descargar fácilmente la aplicación Abra Wallet en tu iPhone en un par de minutos. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. ¡Gracias por verme!